Es de verdad, no encontré, no encontré, nadie más Si puedo amarme como esta noche, no encontré, no encontré, nadie más Porque si solo nos queda una vida, y un amor no se olvida Es de verdad, no encontré, nadie más Porque si solo nos queda una vida, y un amor no se olvida Y un amor no se olvida, si es de verdad ¡Gracias por tanto amor! ¡Gracias por tanto amor! ¡Gracias por tanto amor! Te digo, yo buscaré el camino, pronto te voy a encontrar Porque si solo nos queda una vida, es tu placer ... Gracias.